Hey what's up, ya les tengo una pequeña demo, ya se que ahora muy poco este video pero les enseñare mi demo de mi nueva canción que les traire en 2 dias ya terminada y lo hare una vez, me tomara un descanso de 2 semanas tal vez y pues los dejo que oigan esta pequeña demostracion que les dejo ok bueno, se las dejo ok bueno, se las dejo ok espero que les haya gustado el video, por favor suscribirse, activar la campanita dejarme un buen like para subir mas de estos tipos de videos si a ustedes les gusta ok bueno pues los dejo, los veo en el proximo video